de comunicaciones con aquel disparo de media distancia en el recuento de los daños por supuesto que comunicaciones se va con la satisfacción de haber ganado un clásico más el clásico 326 de la liga nacional del balompié guatemalteco y quizás uno de los más importantes en las últimas épocas habrá que recordar que en torneos cortos se habían encontrado estos dos equipos en fechas como la fecha 4 la fecha 5 la fecha 6 sin embargo ahora que se encontraron en la última jornada de la clasificación como que eso le daba otro matiz y que los dos llegaba a un extraordinario momento municipal con una seguidia histórica de triunfos nueve en total de forma seguida mientras que comunicaciones también siendo el equipo más ganador de la liga nacional del balompié guatemalteco pero esta fue la jugada que lo cambió todo con dos antecedentes bueno primero que comunicación es muy acostumbrado al toque de primera y eso es lo que le ha rendido mayor tributo al cuadro de blanco no que que ya se están empezando a conocer más los jugadores todavía de lo que ya se conocían y ahora ya no son tan muy dependientes que era el único talentoso que distribuía ahora todos tocan de primera y eso ha hecho de comunicaciones un equipo mucho más punzante en el momento de ir a la ofensiva y un error colectivo en el equipo de municipal combinados entre el resbalón de portillo la indecisión de su salida que se queda atorada la pelota en la mano de un defensor escarlata todos los demás pensaron en se va a marcar el penal en contra y llega Londoño para cambiar la historia completamente y ponerla al final de cuentas fue la única anotación en el duelo municipal arrancó como tromba el segundo tiempo y metió a comunicaciones en su propio redil que necesitaba comunicaciones pues entonces hacer variantes de gente más talentosa que tuviera más tiempo la pelota en su poder lo de archila sigue siendo impresionante impecable él hizo su trabajo que no se pudiera al final de cuentas conseguir la anotación por parte del equipo de municipal ya no recaía en césar sino en los que terminaban cerrando la pinza en este caso lo de yasnier que no acomoda bien el cuerpo y entonces no termina siendo una un buen contacto con el esférico para tratar de conseguir la anotación pero mire otra vez ese archila que consigue ese centro mal cabeceado aquí quizás un poco con mayor esfuerzo mayor grado de complejidad para yasnier y tratar de hacer el contacto hace las variantes willy comunicaciones empieza a tomar la pelota y equilibra un poquito más el terreno de juego con gente como el mismo corena que lo hemos dicho es uno de los jugadores más completos que hay actualmente dentro de los internacionales en la liga nacional del baloncilla guatemalteco recién había ingresado jose carlos el flaco para poner este centro de lujo a estas pelotas alguien como el pichichi del torneo alguien como rotondi le estuvo llegando en todo momento durante la fase final de la clasificación hoy un poco más distanciado rotondi un poco más relajado no le llegó a dos balones que pudo haber tenido a modo para cambiar la historia del clásico y en esta comunicación es para sentenciar sin embargo no llegaron a pensar la de garcía va a ser otra evidente donde le queda la pelota de frente al marco pero ni él se la creía de poder estar tan solo en ese sector del terreno de juego esta precisamente y asniel nunca pensó estar tan solo cuando se da la vuelta recibe la oposición por el último hombre por parte del equipo de municipal y eso le evita comunicaciones terminar de una forma más solgada el partido ahí entonces ya estaba sentenciado lo que iba a suceder en este clásico el clásico 326 se ha pintado de blanco y deja comunicaciones en el primer lugar de la tabla y ganador de la fase de clasificación además va a cerrar como local y